Con una inversión de 146 millones de pesos, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, entregó 74 patrullas a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, de las cuales 34 son unidades modernas con blindaje 5 Plus para enfrentar a los delincuentes y fortalecer la capacidad operativa de vigilancia y patrullaje. También se entregaron armas, chalecos balísticos y equipo táctico para el desempeño de funciones en el combate a la delincuencia. El mandatario estatal dijo que la paz no admite tregua, es una prioridad y se trabaja para devolver la tranquilidad a los guanajuatenses. Un paso más para fortalecer estas fuerzas de seguridad pública del Estado, porque en Guanajuato queremos tener policías fuertes como nos lo demanda la sociedad. Nuestro gobierno está demostrando con hechos que queremos corporaciones mejor capacitadas y también más equipadas, tal y como lo dijimos y lo señalamos en nuestro decálogo de seguridad que presentamos al inicio de esta administración. La tarea de recuperar la paz y la tranquilidad en el Estado sigue adelante y no admite tregua. Rodríguez Vallejo anunció que este año se contará con un fondo estatal de 600 millones de pesos para equipar a las fespes. En noviembre disminuyeron los homicidios, indicó el gobernador, quien dijo no es suficiente, pero se reconoce el trabajo de la policía estatal. La policía estatal de Guanajuato es la segunda más confiable por detrás de la de Yucatán. El alcalde de León, Héctor López Santillana, agradeció al gobernador de Guanajuato el apoyo debido a que hace unos días entregó un vehículo Black Mamba para reforzar la seguridad. TV4 Noticias.